Soy promotor de la buena vida, tengo teflón para la tristeza La buena suerte, la buena vida, pan de la mano, no cabe duda Yo vivo alegre todos los días, la libertad es una fortuna Juro el estrés con un buen tequila Y un cigarrito también me ayuda Disfruto todo lo que se pueda, nunca me excedo, soy precavido Hago las cosas a mi manera, tranquilamente y sin tanto ruido Si me destrampo es en Las Vegas Me gusta darme mis incentivos Soy promotor de la buena vida Así es que hay que disfrutar la vida, porque se va y nunca regresa Me gusta darme la buena vida, soy baquetón por naturaleza Trabajadores o ni se diga, soy enemigo de la pobreza Tengo mi línea bien definida O mejor dicho, línea directa Disfruto todo lo que se pueda, nunca me excedo, soy precavido Hago las cosas a mi manera, si me destrampo es en Las Vegas Me gusta darme mis incentivos Soy promotor de la buena vida, tengo teflón para la tristeza Soy más estoico cada día, yo no me engancho con gente necia Me gusta darme la buena vida Me gusta darme la buena vida